Novena a Nuestra Señora de Fátima. Esta es una iniciativa de la Fundación Pontificia ACN. En esta novena puedes poner en manos de Nuestra Señora del Rosario de Fátima todas tus intenciones. Además, nos unimos al llamado del Papa Francisco a unirnos en oración por el fin de la pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones para todos los días. De Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de Su Santísimo Corazón, y la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores, y la salvación de nuestras almas. Amén. Oración Preparatoria Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor, y la que te pedimos en esta novena. Si ha de ser para la mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Hacer aquí la petición que se desea obtener. Día quinto Santísima Virgen María, salud de los enfermos y consoladora de los afligidos, que movida por el ruego de los pastorcitos, Obraste ya curaciones en vuestras apariciones en Fátima, y has convertido ese lugar, santificado por tu presencia, en oficina de tus misericordias maternales en favor de todos los afligidos. A tu corazón maternal acudimos llenos de filial confianza, mostrando las enfermedades de nuestras almas y todas las aflicciones y dolencias de nuestra vida. Danos sobre ellas una mirada de compasión y remédialas con la ternura de tus manos, para que así podamos servirte y amarte con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Nuestra Señora de Fátima interceda por todas nuestras intenciones y atienda con su amor maternal nuestras necesidades. Gracias por acompañarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén.